La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todos y todas bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 5 de mayo, miércoles de la quinta semana de Pascua. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, los que nos siguen por Televida y por el canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos, cuarto aniversario de fallecimiento de Monseñor Amancio Escapa, Obispo Auxiliar Emérito de la Arquidiócesis, Digna Martínez, Frank Rodríguez, Angélica Guzmán de Almanzar, Andrea Núñez, Sara de los Santos, Cristobalín Araujo Dupré, Carmen García, Leónida Evangelista, Andrea Moreno, Beato Mesón, Vicente Hernández. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Fermín Fermín de las Parroquias, San Esteban Diácono de los Tanquecitos y San Juan Pablo II del INVI Boca Chica. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quemas en mí. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, cotiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Jesús, el amor del Padre Jesucristo Que no se ha quedado en la cruz, sino que ha resucitado Estén con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Hermanos, pongamos en las manos del Señor nuestro queridísimo Amancio Hombre que pasó haciendo el bien Que hoy tenemos esa gracia de poder estar Y con ellos también entremos en esta presencia del Señor En este tiempo, ya del mes de las madres, el mes de las flores El mes de la... Seguimos celebrando esa resurrección Tanto motivo para poder convertirnos Con ese objetivo, pongamos nuestros pecados en el altar Y pidamos al Señor que nos devuelva la gracia Pidamos perdón Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamientos, palabras, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios que rico en misericordia Tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Oh, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Oh, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Oremos Oh, Dios Que amas la inocencia Y la devuelve A quienes la han perdido Atrae hacia ti los corazones De tu sielvo Para que nunca se aparten De la luz de tu verdad Los que han sido liberados De las tinieblas y del error Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Unos que bajaron de Judea Se pusieron a enseñar a los hermanos Que si no se circuncidaban Conforme a la tradición de Moisés No podían salvarse Esto provocó un altercado Y una violenta discusión Con Pablo y Bernabé Y se decidió Que Pablo, Bernabé Y algunos más Subieran a Jerusalén A consultar a los apóstoles Y presbíteros Sobre la controversia La iglesia Los proveyó Para el viaje Atravesaron Fenicia Y Samaria Contando a los hermanos Cómo se convertían Los gentiles Y alegrándolos Mucho con la noticia Al llegar a Jerusalén La iglesia Los apóstoles Y los presbíteros Los recibieron muy bien Ellos contaron Lo que Dios Había hecho con ellos Pero algunos De la septa De los fariseos Que habían abrazado La fe Intervinieron Diciendo Hay que circuncidarlos Y exigirles Que guarden La ley De Moisés Los apóstoles Y los presbíteros Se reunieron A examinar El asunto Palabra de Dios Te alabamos Señor Vamos alegres A la casa Del Señor Vamos alegres A la casa Del Señor Qué alegría Cuando me dijeron Vamos A la casa Del Señor Ya están Pisando Nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Vamos alegres A la casa Del Señor Allá suben Las tribus Las tribus Del Señor Según la costumbre De Israel A celebrar El nombre Del Señor Con ella Están Los tribunales De justicia En el palacio De David Vamos alegres A la casa Del Señor Aleluya 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 Esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación De la buena nueva Del evangelio Según San Juan Gloria A ti Señor En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Yo soy La verdadera Vi Y mi padre Es el labrador A todo salmiento Mío Que no da fruto Lo arranca Y a todo El que da fruto Lo poda Para que dé Más fruto Ustedes Ya están Limpios Por las palabras Que les he hablado Permanezcan en mí Y yo en ustedes Como el salmiento No puede dar fruto Por sí Si no permanece En la vid Así tampoco Ustedes Si no Permanecen En mí Yo soy La vi Ustedes Los salmientos El que Permanece En mí Y yo en él Ese da fruto Abundante Porque sin mí No pueden Hacer Nada Al que no Permanece En mí Lo tiran Fuera Como el salmiento Y se seca Luego Los recogen Y lo echan Al fuego Y alden Si permanecen En mí Mis palabras Permanecen En ustedes Pidan Los que deseen Y se les realizará Con esto Recibe Gloria A mi Padre Con que den Frutos Abundantes Así serán Disípulos Míos Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Con la lectura Del Santo Evangelio Se han borrado Vuestros pecados Amén Bien hermanos Seguimos En esta alegría De poder seguir Celebrando La Pascua La Pascua De resurrección Donde Jesucristo Nos ha liberado Nos ha dado La fuerza Y que alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa Del Señor Que alegría Cuando me dijeron Que Jesucristo Ha pagado Mi deuda Que ya no tiene Ya no tiene Problema Nosotros Nosotros Estábamos Condenados A muerte Teníamos Ganado El infierno Sin embargo Jesucristo Él ha muerto Por nosotros Descendió A los infiernos Nos sacó De aquí Y nos dio La vida Y esto Por eso Podemos decir Con grande Que alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa Del Señor Ya están pisando Nuestros pies Que es el umbral De Jerusalén Entrar En esa gracia Del amor De Dios Por eso El Señor Nos da Esa fuerza De estar Con Él Si permanecemos En Él Él permanecerá En nosotros Y entonces Ya no somos Nosotros Los que caminamos Sino que Él Que camina Con nosotros Ya no la vida Ya no la vida Nuestra Sino la vida De Él Que está en nosotros Y si pudiéramos Comprender hermano Todo esto Por eso Jesús Nos da A comer su cuerpo Y nosotros Somos un sagrario De Él Un sagrario De Él Donde Él Está dentro De nosotros Nosotros Hemos una empatía Con Él Entonces ya somos Somos uno Entre Jesús Y nosotros Somos uno Que alegría hermano Poder entrar Poder entrar En esta gracia Yo creo que esto Vale para tener El día entero Nosotros Todo este tiempo Vivir con alegría Vivir Riendonos en la calle Y andar como unos locos En la calle Mirando que Jesús Está con nosotros Que ha resucitado Que nos ha dado la vida Y que Él permanece Y si estamos con Él No hay que tener miedo Ahora la gente Tiene muchísimo miedo Y que si la pandemia Y que si esto Y que si lo otro Y que si el problema Y que si suben los precios Hermano No olvidemos De todas esas cosas Vamos a pensar En el Señor Vamos a pensar En que Jesús Murió por ti Que resucitó por ti Que te dio la vida Y que anda contigo Y si Jesús Anda contigo Que te puede pasar No te puede pasar Nada Porque lo único Que te puede dar La pandemia Llevarte al cielo Y te va con Él Y ya Él dijo Donde yo estoy Ahí voy a preparar Un lugar Para llevarlo conmigo Y que mejor Que nos lleves Que estemos con Él Para gozar con Él Y estar la vida con Él Entonces no tenemos Que tener miedo Si nos da la pandemia Pues nos dio Y que alegría Que nos vamos con Él Nos cuidamos Pero no nos escondemos Tenemos que cuidarnos Nos cuidamos Pero no nos escondemos No andamos escondidos No andamos ahí Con miedo Sino que andamos Hermano Abiertamente Este soy yo Haciendo el bien Entrando con Jesús Y caminando con Él Por eso El que permanece en mí No lo tiran fuera Entonces hermano Nosotros estamos dentro Dentro del reino Entonces permanecemos En el Señor Y ahí recibe la gloria El Padre Que estás en el cielo Por eso hermano Es una alegría Que vamos a recibir El estar con Jesús Ojalá Que el Señor Nos dé esa gracia De poder comprender Y que nunca Nos podamos apartar De el templo Que nunca Nos podamos apartar De esa fuerza De que estemos siempre Tocando el manto Ánimo hermano Ánimo Que el Señor Nos bendiga Y nos guarde De todo mal Amén Vamos a pedir al Señor Que nos siga dando Esa fuerza De estar con Él De no separarnos de Él Ánimo hermanos Para que la iglesia A impulsos del Espíritu Mantenga siempre firme Su opción preferencial Por Jesucristo Y sea signo vital De la presencia de Dios Entre los hombres Oremos Te rogamos Óyenos Para que el Papa Y los Obispos En una búsqueda Sincera de la verdad Fomenten el seno De la iglesia La unidad El diálogo El respeto Y el pluralismo Te rogamos Y para que encuentres Pedimos por Jesús Nuestro Señor Amén Te presentamos El vino y el pan El vino y el vino Que compartimos A cada momento El vino y el vino El vino y el vino Tu cuerpo y sangre Que hoy ofrecemos El vino y el vino El vino y el vino Que compartimos A cada momento Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Concédenos Señor Alegrarnos siempre Por estos misterios Pascuales Y que la actualización Continua De su obra Redentora Sea para nosotros Fuente de gozo Insensante Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca Exaltarte En este tiempo Glorioso En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él No cesa De ofrecerse Por nosotros Intercediendo Continuamente Ante ti Inmolado Ya no vuelve A morir Sacrificado Vive para siempre Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se devolva De alegría Y también Los coros Celestiales Los ángeles Y los alcángeles Cantan El himno De tu gloria Diciendo Sin cesar Santo Dios del universo Santo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Por eso te pedimos Que santifique Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Acetada Tomó pan Y dándote Gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomate y comí Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado Y alabado Sea por siempre Señor Gloria Y alabanza A ti Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomate y bebe Todos de él Porque esto es el cáliz En mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado Sea por siempre Señor Gloria Y alabanza A ti Señor Hermanos Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuanto participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Tendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo Francisco Soria Sus obispo auxiliares Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De Monseñor Amancio Y de todos Padre Lo que hoy recordamos Los todos obispos Que se han ido Al Padre Y que ya duermen En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Amítalos a contemplar La luz de tu rostro Y ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Padre Ten misericordia San Esteban San Juan Pablo II Y cuánto vivieron A través de los tiempos Merezcamos Por tu Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tu alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer Hijo mi paz Le doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Que son muchos Mira más bien la fe Que tiene tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz La paz y la unidad Tú que ves Reina Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Como hermano Dense fraternalmente Un abrazo Un signo De paz La paz Sea contigo La paz La paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado En piedad De nosotros Señor En piedad Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Cordero de Dios Danos La paz Danos La paz Danos La paz Hermano Este es Jesús El Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Jesucristo El único Que se rompe Que da la vida Por nosotros Dichoso Nosotros Invitado a participar Hoy De este gran banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De Jesús Guarde nuestra vida Para siempre Amén Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubieras recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Como el Padre Mi amor Yo Sé amado Permaneceré Mi amor Permaneceré Permaneceré En mi amor Si guardáis Mis palabras Y como hermanos Os amáis Compartiréis Con alegría Con alegría El don De la fraternidad Si os ponéis En camino Sirviendo siempre A la verdad Frutos Daréis En abundancia Mi amor Se manifestará Como el Padre Mi amor Dios Se amado Permaneceré Permaneceré En mi amor Permaneceré En mi amor Oremos Escucha Señor Nuestras súplicas Para que el santo intercambio De nuestra redención Nos sostenga Durante la vida presente Y nos dé la alegría eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Un saludo especial A todos nuestros hermanos Y hermanas Que nos sintonizan A través de la radio La televisión Y nuestro canal De YouTube Televida Gracias a quienes Siguen apoyando Esta obra De evangelización Queremos también Agradecer la presencia De ustedes De Isa Pelagia En la proclamación De la palabra La obra del hermano Cristian En la animación musical Y también Agradecer al Padre Fermín Fermín Que ha venido Hoy De las parroquias San Esteban Diácono De los tanquecitos Y San Juan Pablo II Del INVI Así es que Esa feligresía De ambas parroquias También desde aquí Le enviamos Nuestro saludo Ahora te invitamos A ponerte de pie Para que recibamos La bendición Recordar los sobres Que van a llegar Siempre a cada parroquia Así que no lo cojamos Ahí Que si no que sea Yo quisiera Que lo cojamos Bastante en serio Ya que Televida Radio ABC Vida Todo eso Necesitan Para poder seguir Hacia adelante Y nosotros somos Los que vamos A llevarse adelante Nadie Los enemigos No van a cooperar Somos nosotros Los enemigos Los enemigos quieren Que esto se vaya Entonces nosotros Somos los amigos Que tenemos que seguir Hacia adelante Así que eso sobre Tú lo coges Y lo llevas En los bolsillos Lo pones En el fregadero En donde estás cocinando Y lo llevas Al colmado Y cada vez que te sobre Algo Cuando tú encuentres Un chele Un centavo Un peso Cógelo No sirve para nada Coge ese peso Y échalo ahí Así que Así vamos a tener Y vamos a continuar Hacia adelante Así que ánimo Recuerda también Que el día 12 y 13 De junio La parroquia San Esteba Y San Juan Pablo II Vamos a celebrar La misa En la catedral De San Juan De la Maguana Nos vamos El 12 Y venimos el 13 Ahí nos quedaremos Y con el obispo Y luego pues Visitaremos un poquito Estos Muchos Sitios históricos Que tiene San Juan Ahí Entonces ya lo Salimos con el obispo Que nos van a poner A alguien Para que nos lleve A esos sitios Así que ánimo El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Amén Con la alegría De Jesús Seguimos en la paz Del Señor Aleluya 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 Te den gracias Todos los pueblos De todos los pueblos Te den gracias Señor, Señor, Señor Gracias te damos Por esta misa Que hemos celebrado Tu cuerpo y sangre Hemos recibido Volvemos a la vida En tu seas Amado Te den gracias La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa